Avanzan las obras para modernizar la conexión por tren entre Zaragoza, Teruel y Sagunto. Hoy los responsables de Adif, el gestor ferroviario, han recorrido los trabajos que se realizan en la comunidad valenciana. En esa primera fase suponen 50 millones de inversión. Lorena Hernández. Una de las actuaciones es la construcción de siete apartaderos como este de barracas en el límite de la provincia de Castellón con Teruel. Con ello se podrá mejorar la circulación de la vía y se permitirá que por aquí pasen trenes de hasta 750 metros de longitud y 22 toneladas por eje. La construcción de estas instalaciones son las que han provocado el corte de la vía hasta el 6 de octubre. Pero mientras tanto también se aprovecha para acometer otras mejoras como la sustitución de traviesas o el refuerzo de terraplenes. En total 300 personas trabajan en esta línea que une Zaragoza con Sagunto. Desde hace semanas los operarios de Adif cambian las traviesas de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto para que sean polivalentes y cumplan el estándar europeo. Lo hacen para aumentar la seguridad y la eficiencia de la infraestructura. Estamos actuando en todos los puntos de 180.000 traviesas, estamos cambiando sistemas de guarnecido, hemos actuado en 187 estructuras, todas las zonas de drenaje, 30 trincheras. Es decir, son grandes datos. Lo que hacen es que estamos modernizando y actualizando toda la línea en este caso. En la estación de Estivella, cerca de Sagunto, las perforadoras trabajan sin parar en la construcción de un nuevo apartadero. Es lo que permitirá el estacionamiento de trenes de hasta 750 metros de longitud. Otras seis estaciones más, tres de ellas en Aragón, contarán con esta infraestructura que permitirá potenciar el tráfico de mercancías. Lo que vamos a hacer es mejorar la capacidad de la línea y también el poder tener, que es muy importante, trenes de 750 metros, que es el estándar europeo. Con las actuaciones que estamos haciendo en estas siete estaciones en el trayecto, lo que vamos a facilitar es que trenes más largos, los que pueden actuar y por lo tanto más competitivos, podrán circular por la línea. La línea permanece cortada desde el pasado 9 de julio por estos trabajos de modernización. Está prevista su reapertura entre Sagunto y Caudiel el 16 de septiembre y el resto de la línea el 5 de octubre.